Vale, pues eso, primera carrera de hoy con locomotoras diésel. Nuestros contendientes serán la 353, la 321, la 319, la 335 y la 333. Aquí la tenemos. ¡Qué bonito, gusano! ¡Qué bonito! Venga, quitamos la pausa. Ahí se escucha el sonido, vamos a alejarnos un poco. Y, bueno, tardan un minuto en salir. No sé si a alguno le puede estar saliendo un anuncio ahora. Es el anuncio de bienvenida. Vemos a la gente ya expectante, preparada. Y, uff, no me diréis que no se siente la palpitación de nuestros corazones con esta emocionante carrera que nos viene. Ahí las tenéis. Vamos a acercarnos para sentir el calorcito del diésel. ¿Lo sientes, Checo? ¿Lo sientes? La potencia. ¿Lo sientes? ¿Quieres sentirlo en el pecho? Ahí está. Levanta la palanca que esto ya arranca, como dice Facherito. Saludos a todos, por cierto. Ahora después, entre carrera y carrera, os vamos saludando y leyendo. Porque esto está a punto de empezar. Ahí lo tenemos. Ojo cómo salen. ¡Uf, cuidado! ¡Ojo la 333! ¡Madre mía! Y la 353, ¡ojo! Ha cogido la delantera buena, ¿eh? ¡Ojo! Pero bastante igualdad. La 319 con la 321, las últimas, pero más igualado de lo que yo pensaba. Vamos a avanzar hasta la primera curva para ver cómo la hacen. Esperemos que no haya ningún incidente. No tragedia, por favor. Ahí vienen. Vamos a ver. Ojo, ojo, ojo. Porque la 333 está como acercándose, ¿no? Sí, sí. Creo que va más deprisa. Ojo, ojo, ojo. Ha tomado buena trazada la otra. Como chirrían las ruedas. La 335, la 321. Ojo, la 319 se está quedando un poco atrás. Se está quedando un poco atrás. Vamos a la cabeza de carrera porque parece que va a estar esto muy igualado. Bueno, ¿llegará la 333? Vamos, la gente está apoyando a la 333, por lo que estoy viendo. La gente va... Sí, sí, sí. La gente apoya a la 333 y a la 321. Trainspotter de Cataluña apoya a la 321. Pero Trainspotter creo que no vas a tener ni podio. Aquí tenemos la 321 luchando con la 335, que la verdad es que se está acercando. Yo creo que sí que la acoge, la acoge. Tiene buena pinta la 321, ¿eh? Tiene buena pinta la 321. Y la 333, yo creo que igual tiene buena pinta. Ahora lleva el exterior. Lleva el exterior. Pero luego la siguiente curva es de izquierdas, que le va a venir bien. Va a estar ahí. ¿Y cómo va? Ojo, pues aquí la 321 puede cogerle el interior a la 335. Está Carlos Trains apoyando por la... Apostando por la 252, que esa vendrá, por supuesto, en la siguiente carrera. En la carrera de locomotoras eléctricas. Ojo, ojo, a la 333, que pilla ahora el interior. Sí, sí, sí. ¡Ojito! ¡Ojito, ojito, ojito, ojito! Mira, mira, mira. Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Vale, está en cabeza ahora mismo. Está en cabeza la 333. ¡Ojito! Sigue habiendo mucho apoyo por la 321, por lo que estoy viendo. Daniel EBL apoya la 321. Pero nada, nada. Todos con la 333. Dice Facherito que en el segundo sector coge DRS. Pero claro, ya si va a primera no puede coger DRS. Mira, mira, mira cómo le está sacando. Sí es verdad que ahora viene una curvita de derechas. No esta, sino esa de ahí delante. Que puede igualar un poco la balanza. No se va a acercar. Pero está muy igualado. Y, ah, la 321 no termina de hacer el podio, ¿eh? Pero es una lucha encarnizada por ese podio. Tiene una velocidad punta. La 335. La 335. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, por poquito, ¿eh? Ahora viene la curva esta de derechas. Vamos a ver cómo va cabeza de carrera. ¡Bua! Se mantiene la 333 en cabeza. Yo creo que la 333 lo tiene bastante hecho. Y por aquí, ¿qué pasa con la 321? Bueno, aquí, aquí por el interior, ha sido una trazada un poco mejor. Se acerca, se acerca, pero... Bueno, mira, mira, mira cómo en la recta... Creo que tiene más velocidad punta en recta, ¿no? Lo que pasa es que la 335 tiene mejor paso por curva. Tiene que tener difusores soplados o alerones flexibles. Alguna cosa sí. Alguna cosa sí. Pero bueno, veremos ahora porque las últimas curvas favorecerán a la 321. Vamos a ver cómo va la cabeza de carrera. Bueno, la 333 lo tiene casi hecho. Se ha venido abajo, se ha venido abajo. Y... Esta iba a ser la famosa 33 de la que tanto hemos oído hablar. La 333. Se quiere acercar, no te creas. Se quiere acercar, sí. Da la sensación como que tendría un mejor paso por curva, ¿no? Por la altura. Pero... Queda aquella curvita y ya está. Hombre, esa última curva es desfavorable para la 333. Pero bueno, creo que lleva ventaja suficiente. Vamos a ver cómo va la 321. Uf, esto va a ir de un pelo aquí al final, ¿eh? Mira, mira. Uf, las últimas curvas favorecen a la 321, ¿eh? Esto lo tiene hecho. Dice Mari Carmen que gana la 335, pero no, no, no. Bueno, la 335 gana a la 321. Pero la victoria va a ser de la 333. Vamos a acercarnos a la meta. Clarísimo, vamos. Aquí está la meta. Patrocinada por Fanta. Colacao. Palmal, que esto está vaco. No fuméis nunca, por favor. Y Borotalco. Ah, Osonia. Osonia, pero para bebés. Ahí están llegando. Cuidado, cuidado, espérate. Eso digo yo. Espérate, espérate. Mira lo que tenemos aquí. Muy apretado está el tema. Pero es que están frenando, claro. Es que eso importa también, claro. Es que la frenada influye. Ojo, ojo. Que tenemos un trajo McQueen, pero no. Ahí está la 333 en cabeza. Y a ver el podio, cómo se define. Porque va la 321 muy cerca. Mirad, mirad, mirad. Ojo. Ojo que tenemos un trajo McQueen. Que tenemos un trajo McQueen, chavales. Uf. Va a ir de foto finish, chaval. Va a ir de foto finish. Mira la cara del tío. Ahí está. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. Por los pelos. Pero ha ganado la 335. Madre mía. Ahí va. Perdonad. Ahí está. Ponemos nerviosos. Por los pelos de Cristo, chaval. Por los pelos. Y la 319. Por aquí llega. Ya. Jipitú. Jipitú engine. Jipitú. Una decoración muy bonita, pero... Está chula. No, bueno. Tampoco. ¿Cuánto le habrán sacado? Unos 20 segundos, a lo mejor. La verdad es que bastante para una vuelta. Bueno, Checo Turbo. ¿Qué has ido comentando por ahí? Pues... ¿Quién es más de 10 el gusano o Checo? ¿De 10 el? Checo de toda la vida. Claramente. Por algo es Checo Turbo. Antiguamente... Bueno, antiguamente. Bueno, sí. Ya se considera antiguamente. Eran los 10 los que tenían el Turbo, principalmente. En los coches de calle. Ahí está. Había una marca... Porque esta marca de tabaco ya no se lleva, ¿no? Bueno, no quiero ni mostrarla. Tampoco... Pero es algo muy típico. Algo muy típico de los circuitos de carreras. De esto de publicidad de...